Buenas tardes hermanos, les damos la bienvenida a este jueves de practienseñanzas de Somos Todos. Quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en el libro de Jeremías 7 y 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de dar fruto. Confiemos hermanos en que el Señor cuida de nuestras vidas en todo momento. Les pedimos que estemos orando unos por otros y especialmente que estemos unidos en oración por la salud de nuestra pastora Yanni, para que muy pronto el Señor la sane totalmente. Y bueno hermanos, pues vamos a comenzar con nuestro devocional y tendremos una pequeña practienseñanza. Esperemos que les sea de bendición. Dios les bendiga. Bienvenidos a este jueves de practienseñanzas de parte del Ministerio Somos Todos, de la Iglesia Bautista Arep de la Ciudad de México. Mi nombre es Javier y en esta tarde quisiera compartir con ustedes un devocional que he titulado con el nombre de Clientes, del cual en la semana pues estuve recibiendo una enseñanza que me compartió una hermana de la Comunidad de Fe, que es la Iglesia Bautista Arep de la Ciudad de México, en donde me pudo ejemplificar de alguna manera, de una manera un tanto pues alegre, la manera en la que ella refería el prestar un servicio. Y entonces pues esa enseñanza me inspiró para hacer este devocional que el Señor pues ya tenía preparado en mi corazón, en donde yo pude ejemplificar un poco y para poder hablar un poco acerca del servicio que prestamos y en este caso del servicio que estaba yo prestando también y del cual pues todos prestamos hacia nuestro prójimo. Entonces hermanos, les invito a que me acompañen a orar para dar comienzo a este devocional. Tierno y amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este día más de vida. Te agradecemos Señor que podamos llegar hasta este punto de la tarde en donde podamos compartir esta práctica enseñanza y este devocional del cual Señor pues has hablado a mi corazón Señor de parte de una sierva tuya, de la cual Señor pues he aprendido la manera en la que servimos y la manera en la que debemos de inclinarnos siempre a buscarte Señor de primera mano. Te pido Señor que así como yo recibí esta enseñanza también varios hermanos lo puedan recibir. Te pedimos Señor que mantenga nuestro corazón abierto para que podamos recibir esta enseñanza que has dispuesto en el corazón de tu siervo. Te pido Señor bendición para cada una de las personas que está viendo esta transmisión y que pueda llegar a muchas casas, a muchas familias y a muchas personas que pueda ser luz en nuestro caminar día con día. Te lo pedimos humildemente y te pedimos Señor que te quedes con nosotros el resto de esta tarde en el precioso nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien hermanos comencemos con este devocional. Un servicio es todo aquello que se realiza con la intención de cumplir un trabajo o acción a favor de otra persona. Todos hemos sido parte de algún servicio llámese comercial, laboral o educacional. Servir es una acción más gris que nos mueve a realizar un acto benéfico para personas cercanas o ajenas a nosotros y los servicios pueden ser en muchas maneras benéficos para quien lo realiza. Puesto que en muchos de los casos la palabra servicio se ocupa en nuestra vida cotidiana como algo que requerimos para satisfacer una necesidad o algún bien para nuestro confort. Y esto conlleva a muchas entidades a cobrar dinero y así ganar ingresos por las acciones que prestan a quienes los contratan. Que de hecho eso es otro tipo de servicios del cual no hablaremos en esta ocasión. Y todos en buena manera hemos sido parte de esto a lo largo de nuestra vida. Contratamos servicios para nuestro confort y bienestar y es aquí donde nos convertimos en clientes. Pero vamos a ver qué es ser un cliente. Ser un cliente es toda aquella persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa en específico. Ahora bien, sabiendo que es ser un cliente podemos decir que sabemos que los hay buenos y los hay no tan buenos. Pero lo que compete a este devocional es hablar de cómo un cristiano es cliente de Dios. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser servidores en todo momento. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo encontramos en el libro de Mateo en el capítulo 20 en el versículo 27 al 28. Todos tenemos como ejemplo a la persona más hermosa que ha pisado esta tierra. Nuestro salvador Jesucristo dio la mejor explicación para ser servidores. Pues aún el rey sirvió al prójimo antes que el prójimo le sirviera a él. Este es nuestro ejemplo diario. Pero remontemos esto a ser clientes llamados a dar un buen servicio, a identificar de primera mano a un buen proveedor y otorgar siempre el mejor servicio así como nosotros lo recibimos. ¿Y cómo demostramos un buen servicio? Recordemos que tenemos el mejor ejemplo otorgado por el maestro, quien siempre tenía la palabra de Dios latente en todas sus acciones. Era nato en él hacer buenas acciones para el prójimo. Era bondadoso, era carismático, era amoroso, era piadoso y era su principal propósito el servir a los demás. Esto hermanos es un buen servicio. No diría yo un bueno, es un excelente servicio. Fue la mejor manera en la que nos pudieron dar el ejemplo de cómo servir a nuestro prójimo. ¿Pero por qué era tan bueno el servicio? Pues es sencillo decirlo. El proveedor de este servicio era Dios y nosotros debemos ser buenos clientes. Esos clientes que recurren mucho a él, de esos clientes que regresan constantemente, de los que recomiendan a este proveedor por la calidad de lo que otorga, por el buen trato, por la atención al cliente, que es de primera calidad porque sus líneas de comunicación siempre te atiende, bueno, porque en sus líneas de comunicación siempre te atiende el dueño de la empresa. Porque no tiene lo que idealizas, pero sí lo que en verdad necesitas. Porque está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y porque sencillamente puede con todo lo que necesites de él. Si bien no comparamos a Dios con una empresa, podemos decir que él es el creador del servicio y nosotros aquí en la tierra somos quien recibe día a día las bondades que él da por gracia. Que regresamos todas las mañanas a él y que preferimos mil veces ser un buen cliente de Dios y no del lado malo. Nos inclinamos siempre a llevar buenas referencias de quien nos conforta el alma, de quien nos llena la pila para salir día a día a cumplir la gran comisión y a encontrarnos con más personas que regresan igual que nosotros a llenar la pila. Esto hermanos es una manera en la que me di cuenta de a quién en verdad sirvo y que de mis acciones llevaban en sí el hablar bien del dueño de mi vida. Una hermana en la fe me explicó un día que a pesar del lugar en que me encuentre siempre debería de ser un cliente de Dios, que lo tuviera de primera mano y que siempre lo buscara así. Pues su servicio me dio un ejemplo de cómo servir a mi prójimo, que la mejor manera de decirle al mundo abiertamente que soy un cristiano es reflejar con mis hechos y dar testimonio vivo de quién es el que reina en mi vida. Y es así como asocié mis acciones con ser un buen cliente, con ser una persona fiel a mi Dios y a su palabra. Fue así como me propuse siempre tener en mente y con esa palabra alegre, esa palabra de la que aprendí de esta hermana que me enseñó y que me enseñó en estos días que he estado un poco alejado y que he estado un poco temeroso acerca de pues de mi día a día, pues esta hermana me enseñó que siempre debería de ser un buen cliente y me gustó la manera en la que asoció siempre, siempre estar del lado de Dios, siempre buscarlo de primera mano. Fue una manera que alegró mi corazón y me ejemplificó que cómo ser un buen cliente, cómo ser de esas personas que siempre dan, siempre dar un buen testimonio con todas las acciones que lleguemos a realizar y en el lugar y en el momento en el que estemos siempre debemos de reflejar el carácter de Dios. Pues así como esta hermana me enseñó que ser un buen cliente es aquella persona que se puede comportar, es aquella persona que regresa, que da buenas referencias y que siempre, siempre, siempre está pues a la orden del día con el proveedor. Me dio mucha, me dio mucha alegría y a la manera en la que siempre elaboro mis devocionales con esa alegría, con ese toque que el Señor ha puesto en mi corazón de estar alegre, pues fue una muy, muy, muy buena manera en la que pude reflejar que mis hechos reflejaban que en verdad pues soy un cliente de Dios, puesto que mis actos y mi actuar siempre reflejaban el camino de Dios y que en todo momento tenía, tenía en la mente al Señor. Es así como me propuse ser de esos buenos clientes, de esas buenas personas y siempre, siempre estar a favor del lado del Señor, con una acción a mi prójimo, con ceder el asiento en la mañana, con tener buenos pensamientos, con dar una palabra de aliento a las personas que lo necesitan, una palabra de apoyo, en manifestarme, en ser un buen líder, en ser una persona que es congruente, que es humana, con el prójimo, que entiende, que escucha, que comprende, pues eso solamente denotaba que pues a quien yo, a quien yo tengo en el corazón, quien es el que reina en esta vida y en esta vida pues reina, al igual que tú hermano que me estás viendo del otro lado, pues sabemos que en nuestro corazón siempre reina el Señor y que nuestros actos siempre son por parte de Él, que Él es el que está haciendo la constante transformación en nuestro día a día y que lo podemos tomar con esa alegría, podemos decir que somos clientes del Señor, que el Señor siempre está en nuestro corazón y que siempre recorrimos a Él porque el servicio que el Señor nos da fue el mejor, fue el mejor, es el mejor y siempre será el mejor, siempre será lo que necesitemos y que como pues nosotros siendo clientes pues siempre necesitamos de ese proveedor, de ese proveedor que le da calma a nuestra vida, que le da calma, que le da la calma a nuestro corazón y a nuestro pensamiento y que sobre todo pues siempre nos protege, que siempre está ahí. Es así como me propuse darle al Señor cinco estrellas pero me di cuenta que eso sólo aplica a los inmortales para alguien como Él que merece el universo entero pero pues me di cuenta de que yo no le puedo regalar algo que ya le pertenece y siempre siempre lo que puedo puedo otorgar con mi día a día es darle toda la honra y toda la gracia que sólo a Él le pertenecen. Hermano, espero que este devocional te pueda servir, que te pueda contagiar y que te pueda motivar a verlo de esta manera, que en tu día a día puedas decir a quién, de quién eres cliente, a quién es el que sirves, a quién es el que así como nos transmite ese servicio pues nosotros también lo debemos de transmitir a las personas que lo necesitan y entonces vamos comprendiendo que hacemos una cadenita de alegría, que hacemos una cadenita de fieles creyentes, de hombres liberados, de personas transformadas y de personas que hemos logrado poner nuestro nombre en el libro de la vida mediante la fe que le tenemos a Él porque lo aceptamos como nuestro salvador, como nuestro creador. Entonces hermano pues esta es una manera alegre de ejemplificar el servicio que le podemos otorgar a nuestros prójimos porque nosotros somos dependientes y somos clientes del mero Papas Fritas así como lo menciona el Paz. Que este devocional sea de bendición hermano y que pueda hablar a tu corazón alegremente como lo ha hecho Dios en el mío. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo. Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer papel picado para decorar nuestros hogares en las fiestas patrias. Los materiales son hojas de colores, en este caso yo voy a utilizar rojo, blanco y verde, que son los colores de nuestra bandera, hilo, un listón, tijeras y una ingrapadora. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una hoja, vamos a hacer espacio, y la vamos a doblar cuatro veces. Algo así. Y después la doblamos así. Nos tiene que quedar algo así. Lo siguiente que vamos a hacer es agarrar nuestras tijeras y empezar a cortar los lados que tienen, que están doblados. Nunca en la parte de abajo, porque es donde la vas a agarrar. Tienes que cortar algo así. Tienes que cortar algo así. Gracias por ver el video. Algo así nos tiene que quedar y después tenemos que desdoblar poco a poco hasta que nos quede toda la hoja. Nos tiene que quedar algo así. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con todas las hojas. Gracias por ver el video. Ya que tengamos todos nuestros diseños, vamos a agarrar una hoja y vamos a doblarla así, como de un centímetro aproximadamente. Y vamos a agarrar nuestro listón o lo que tengamos y lo vamos a poner algo así. Y después vamos a agarrar nuestra engrapadora y le vamos a poner algo así. Vamos a hacer esto con todas nuestras hojas. Una vez que hayas terminado, lo que procede es colgarla. Puedes utilizar hojas de diferentes colores para cualquier tipo de celebración. Hermanos, espero que les haya gustado esta para ti enseñanza y que la hagan con su familia. ¡Y que viva México! Hermanos, les damos las gracias por habernos acompañado en esta tarde. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes y les invitamos a que nos compartan algún devocional, una receta, alguna práctica enseñanza que quieran compartir. Les pedimos también que les den like a todas nuestras redes sociales y que podamos seguir unidos a través de este medio. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.